¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no ha acabado! ¡Volveré a verte pronto, Spiderman! ¡Mentiroso! ¡Arker es Spiderman! ¡Hala! Ese simbionte te está afectando al coco, Brock. ¿Crees que Spiderman está en secundaria? Eres tan feo como ignorante. Y ahora di adiós. ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Spider! ¡Ay, odio ser el cebo! ¡Hala! ¡Este lugar es enorme! ¿Cómo no lo he visto antes? ¡Os destruiré a los dos! ¡Cárgalo, Pete! ¡Yo lo distraeré! ¡No deberías odiarme a mí, Eddie! ¡Nunca quise hacerte daño! ¡Peter Parker y Spiderman! ¡Sois el origen de todos los problemas! ¡No pensaba que fuéramos a resolver esto hablando! ¡No! ¡Nos estás haciendo daño! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy nada sin ti! ¡Parker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!